Te fuiste y te alejaste de mi Ahora se que el amor que te di no valió nada Lloré, mil lágrimas llename Ahora te haces la inocente Y aquí vuelves otra vez Vete, ya no quiero tu falso cariño Mil amores llegarán con el destino Vete, ya no tengo razón pa' quererte Ahora te haces la inocente Y aquí vuelves de repente Perdóname si te ofendí Claro que no fue así Cuando vuelvas perderás Porque ya no estoy aquí Lloré, mil lágrimas llename Ahora te haces la inocente Y aquí vuelves otra vez Es Iben Morales Pará y te espará Perdóname si te ofendí Claro que no fue así Cuando vuelvas perderás Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Lloré, mil lágrimas llename Ahora te haces la inocente Y aquí vuelves otra vez Vete, ya no quiero tu falso cariño Mil amores llegarán con el destino Vete, ya no tengo razón pa' quererte Ahora te haces la inocente Y aquí vuelves de repente Vete, vete